Hola compis, dados de fresa ibérica en salsa de frutos rojos. Bueno yo voy a intentar poneros los precios, la carniceria donde yo compro no es barata pero es de una calidad excelente, entonces voy a basarme en esos precios, los que hay en esa carniceria, que seguramente lo podéis comprar el mismo producto por debajo. Yo los he hecho con fresa ibérica, pero los hago otras veces con solomillo, solomillo ibérico o solomillo normal, o bien con magro de cerdo o bien con aguja de cerdo, todos estos precios os los voy a poner para que veáis. La verdad es que la fresa ibérica está buenísima, pero en un plato con salsa de frutos rojos le ponéis un cerdo blanco, un duroc, pedís la raza duroc que infiltra la crasa como el ibérico, de hecho es el único cerdo que está permitido cruzar con el ibérico en un porcentaje pequeño, 25% me parece, y se sigue entendiendo como producto ibérico, entonces si lo veis de duro os va a salir un tercio de lo que vale el ibérico. Yo voy a poner los precios porque al final ni lo más caro es caro, para que veáis cómo salen dos platos, porque es una cena para dos, dos platos de estos, yo creo que tiene precio total de los dos platos, con el plato, con todos los frutos rojos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que también os voy a dar cómo quedaría con otros productos, de acuerdo para que tengáis claro que lo podéis hacer y disfrutar una noche de una buena cena sin que sea un gran gasto. Espero que disfrutéis de la receta, todos los platos voy a intentar daros los precios para que veáis que se puede hacer fácil y barato, son unos platos exquisitos, hay una entrada que me encanta, ya lo veréis, y bueno, los dos que hay, uno es de marisco y otro en mar y montaña, en mar y montaña es espectacular, son espectaculares. Y los del carne, hay este, hay otro más que para mí es una de las cosas de mis preferidas y espero que lo disfrute. Bueno, este plato se lo voy a dedicar a mi mejor amiga, la conozco desde que tenía 17 años y desde entonces para mí ha sido mi mejor amiga y sigue siendo mi mejor amiga y yo creo que nos moriremos siendo mejores amigos. Así que con todo mi cariño, Lola, Lola Baena o Dolores Baena, pero para nosotros siempre Lola, ya sabes que te quiero un montón, te dedico a este plato y sé que eres una cocinera de muerte porque desde joven ya cocinabas de cine, sé que lo vas a hacer y que lo vas a disfrutar. Con todo mi cariño, un beso Lola y esta receta va por ti. Hasta el próximo vídeo compañeros, que disfrutéis de la receta. Comenzamos, vamos a reservar un puñado de frutos rojos para adornar el plato en el último momento. En una cacerola a fuego lento vamos a poner unos cuantos frutos rojos y no movemos. La receta es con miel pero cuando fui a cogerla se la había comido algún duendecillo y he usado azúcar moreno integral. Cuando empiecen a descongelarse los primeros frutos rojos añadimos más, siempre reservando que nos queden unos 50 gramos para el último momento y seguimos cociendo unos minutos. Añadimos en este caso el azúcar y en el vuestro la miel y no movemos hasta que se pierda por temperatura entre los frutos. En ese momento añadiremos el vino que más nos guste y que sea decente y removemos las cantidades siempre al final. Seguimos cociendo unos minutos. Es importante si tenéis que rectificar porque está muy ácido lo hagáis con miel y si tenéis que rectificar porque está muy dulce lo rectificáis con unas gotas de vinagre de jerez siempre por gotas y removemos dejando hervir un poco antes de volver a probar. Al final cuando las gotas de la burbuja de la cocción esté melosa volcamos los últimos frutos rojos apagamos el fuego y tapamos en el plato y reservamos claro la salsa. En el plato vamos a poner la ensalada y aderezamos con sal y aceite. No echamos vinagre para que nos sirva para refrescar la acidez que aporte la salsa. Con una brocha pintamos dos líneas con la salsa y adornamos con los frutos rojos que reservamos al principio de todo y hemos dejado de congelar por fuera. En una sartén con la superficie muy caliente ponemos los dados previamente salpimentados sobre todo bien de pimienta que le va muy bien de la presa y sin mover dejamos que se doren. Cuando estén dorados un poco le vamos dando la vuelta y finalmente echamos un buen chorro de aceite para darles alegría y que se canamanecen un poquito más. Los disponemos en el plato y salseamos por encima. Deciros que este plato está hecho con más cantidad que la receta pues un plato único y que me lo voy a comer al medio del día. Las cantidades que pongo son para la cena con una entrada principal y postre por lo que son bastante menores. Es una receta de primera. Perdonad lo de la miel pero ya sabéis esto es canal compis cocina real y sin gilipolleces. Si os pasa lo que hay que hacer es salir del paso. Que disfrutéis de la receta y no os perdáis el próximo vídeo. Menudas recetas vienen de verdad. Hasta el próximo vídeo compis que lo disfrutéis. El próximo vídeo. Gracias por ver el video.